Durante el XIX Congreso Regional del SUTEP, realizado el sábado en la ciudad de Juanjuy, el profesor Mauro Mitman Anaya fue reelegido como secretario regional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, Base San Martín, quien se comprometió a seguir luchando por los presuntos actos de corrupción en el Magisterio. Bueno, es un cargo importantísimo y de mucha responsabilidad, en una coyuntura difícil que estamos asumiendo, y sé que va a ser un reto importante en la unidad del Magisterio y los dirigentes provinciales que estamos impulsando todo este movimiento en aras del fortalecimiento de la unidad del Magisterio a nivel regional de San Martín. ¿Algunas acciones que vas a tomar con todo el Magisterio sanmartinense ante la situación que está pasando el sistema educativo local? Lógicamente tenemos una propuesta y unos compromisos de este Congreso Regional. Una es la lucha frontal contra la corrupción, el tema, digamos, del tema reivindicativo, lo dejo social y otros aspectos importantes, y el tema pedagógico enfocado al reingreso palotino a las clases. Ese es el contexto que vamos a ir avanzando, y sé que el Magisterio va a estar atento a la convocatoria del Sindicato. Por su parte, el presidente del Comité Electoral, profesor Nazario Grandes Aguilar, quien es actual decano del Colegio de Profesores de la región San Martín, saludó la reelección por tres años más de Mitman Anaya. Bueno, la ratificación en el cargo como secretario general al compañero Mauro Misman Anaya es el reconocimiento de la labor sindical que ha venido desarrollando durante sus dos años de gestión. Hemos visto que como secretario general le ha posicionado al sindicato a nivel regional en coordinación con el trabajo de las bases provinciales. ¿Usted como decano regional de educación en nuestra región San Martín, ¿cree que debe tomar algunas acciones frente a esta situación difícil que afronta educación en estos momentos a nivel nacional? Efectivamente, el SUTE regional debe emitir ya su pronunciamiento y una directiva dando los lineamientos de política sindical y de trabajo a las bases provinciales para su implementación. Debe pronunciarse ya sobre la situación política del sector de educación y la situación política y económica del país. ¿Quiere decir que tenemos un arduo trabajo que desarrollar con esta nueva junta directiva regional? Esta junta directiva electa tiene en sus hombros la responsabilidad de conducir los destinos del sindicato y asumir con bastante responsabilidad esta ratificación que las bases lo han dado. En ese sentido, van nuestros votos de reconocimiento y felicitación al trabajo que han venido haciendo todo el Comité Ejecutivo Regional. En este caso, el compañero Mauro Mínima, que es el actual secretario regional reelecto.